Hola, 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 mi nombre es Marcela, soy diseñadora patrones de punto y este es mi podcast. Si es tu primera vez acá, bienvenido. Te cuento que hablamos de tejido, lo que estoy tejiendo, lo que estoy diseñando y a veces subo un otro tutorial y si eres regular, gracias por tu apoyo. Te cuento, bueno, hoy les voy a contar sobre una sola cosa, que es sobre la colección elemental, que ya la terminé. Hoy día está disponible el último patrón, que es un shawl que tengo acá, hermoso, que me encanta. Es muy simple, la verdad es un shawl que lo hice en revés derecho linen, que es 51% lino y 49% algodón, creo, o viceversa, no me acuerdo bien. En grosor, ellos lo tienen puesto como sport, pero es más bien un de acá. Y me encantó. La verdad que lo hice en este material porque lo quería probar para ver si me hacía algo y no hay nada mejor que probarlo con un shawl, porque no te preocupáis del gauge, no te preocupáis de nada y lo tejís nomás y después... hay viento. Yo tejí con 3,5, usé... dos madejas de color rosado. Son de 50 gramos las madejas. Y una del color gris, que es como un tono... o sea, es muy sutil. Las rayas son muy sutiles y eso me encantó. Si tú lo ves de lejos, como que igual se mezclan un poco y quedó súper bonito. Me encantó, me encantó. Hace tiempo que no tejía un shawl. A mí me gusta esta construcción de shawl. Hay miles de construcciones de shawl que uso. En general esta es una construcción que yo ocupo mucho y la de semicírculo también la ocupo harto. Pero quiero decir que esta es mi favorita. Partís por acá con poquitos puntos. Entonces es... A ver, no es muy ancha cuando tú hablas como desde la profundidad del shawl, pero es súper larga. Entonces creo que es súper cómoda de usar cuando tú lo usas. Me pasa que de repente con los shawl que tienen mucha altura, te queda como que no... como que no sé cómo ponértelo. Y este ha sido... Es mucho más fácil, es más... como si vayas a usar una chaqueta o algo. Es mucho mejor para ponerse lo que... Y otros shawl. La verdad es que me encanta esta construcción. Así que... Varios de mis shawl tienen esta construcción. El shawl de la resistencia, el piu que yeyu... O sea, varios tienen como esta construcción que... Bueno, porque a mí me gusta y yo soy la diseñadora. En general, creo que se aprovecha mucho el material. Y me encanta. Bueno. ¿Qué más les cuento? Es... Bueno, lo que les quería contar es de la colección, a todo esto. Bueno, la colección tiene dos accesorios, que es este shawl y unos calcetines, que se los mostré. Entonces, tiene estos calcetines, que son largos, que también son ricos para el invierno. Y son muy básicos. Es un after to heal y... Talón perdido, perdón. Y punto jersey o stockinet. Súper básico. Y después hay tres construcciones de suéter. Voy a sacar esto porque hace cal... Hace un... Está como nublado y está tibio, pero... Pero está tibio. O sea, no está como ultra frío, pero... Tampoco... Por eso ando con este, que es manga tres cuartos. Pero no es necesario enchar. Bueno, les voy a dejar al final fotos para que vean cómo quedó hoy. Tiene una caída maravillosa. Me gustó mucho este material. Súper... Súper bueno. Me gustó. Me voy a poner un... Vamos a ver, porque no sé cómo... En general el lino tiene la gracia de que es como bien... De batalla, que en realidad... Entre más lo tratí mejor que... Así que... En eso sí. Quería... Tenía ganas de probar una polera después, pero... Pero... Y primero quería saber cómo quedaba el material y... Y bueno, bueno, haciendo un chal siempre... Se ve mejor. Bueno, el... La colección tiene tres construcciones de suéter. Que para mí son como las básicas. Y que... Se las voy a explicar un poco porque me parece que no todo el mundo sabe a veces de lo que estoy hablando. Y yo doy como por sentado muchas cosas que... Cuando digo ya, un joke suéter... Creo que todo el mundo lo sabe. Y no todo el mundo lo sabe. Y no tiene por qué saberlo. Porque hay gente que está recién empezando y... Y está bien. Para eso optamos, ¿no? Para aprender. Bueno. Uno es el Elemental Raglan. Se llama Raglan porque... Esta es una construcción que fue inventada para Lord Raglan. Que era un señor que tenía un brazo... De palo. Digamos que había perdido en la guerra. Y que le molestaba a la otra construcción mancara, sastre. Entonces su sastre inventó esta construcción. Y por eso se llama Raglan. Es un dato rosa para las que no saben por qué. Ahí está, la razón. En fin. La construcción Raglan entonces... Tiene tres... O sea, tiene cuatro puntos de aumento. Digamos dos en el delantero. Y dos en la espalda. Y crean esta construcción. Y aquí se va haciendo el aumento. Y se aumenta hacia el canesú. Estos son los aumentos que hacen las mangas. Y acá se va formando el cuerpo. Fácil. Tiene cuatro puntos donde se aumentan los puntos para las mangas, delantero y espalda. Esa es la construcción Raglan. La otra construcción que tiene esta colección es la construcción canesú o yoke circular. Que es esta. Que es la que estoy trayendo yo. Pues esta también. Que en general se aumentan circularmente todos los puntos como en un radio. Digamos. Igual durante todas las... De manera uniforme alrededor de todos los rayos. Todo haciendo un círculo. Aumentas, aumentas, aumentas. Pero aumenta circularmente. Y eso crea, digamos, la parte de arriba del canesú que incluye la parte de arriba de las mangas. Y después se hace la separación de acá. Entonces, esto es el canesú circular. Y el... Y tiene la construcción contiguos. Que es la forma de tejer sin costuras la manga sastre. Y que es esta que está acá. Que parte desde el cuello. Y hacemos, digamos, el hombro. Lo hacemos solo con el cuello y hacemos el hombro. Y después se va aumentando para hacer espacio para las mangas. Entonces, es distinta la construcción. Digamos que parte del cuello, hace el hombro. Y después se aumenta para hacer las mangas. Entonces, hace copa con las... Hace las copas de las mangas. Y es la forma de hacer el... El manga sastre. O... No sé cómo le dicen por ahí. Creo que he escuchado que le dicen manga encajada. En circular. Entonces, son tres construcciones distintas. Tres calces distintos. Porque los yokes calzan distintos a los ralas y así. Y así que está súper bueno como para aprender distintas construcciones. Porque además son en... O son simples o simplemente son a rayas. Que en realidad no hay mucho que... Que además que haya que agregarle, digamos, aprender color work. Entonces, tú quieres aprender las construcciones como básicas del tejido sin costuras. En la colección elemental está súper buena. Y eso. Y eso. Pues, esos cinco diseños terminan la colección. Estoy contenta con la colección. Creo que es como... Generalmente yo hago cosas que son como... Que tienen un poco más de complejidad. Y en esto me preocupé de que fuera como bien... Al origen del tejido. Bien básico. Y que fuera con materiales que son bastante... Rápidos de hacer. O sea... Esto es en un worsted. O sea... Si es tu primer suéter. Este es un buen suéter. O... Para mi gusto. O sea, si pusieran los suéteres en... En orden. Yo creo que si yo nunca hubiese tejido un suéter. Tejería primero este. El... Elemental Yonka. En la lupa que entra haciendo ruido. Si nunca... Nunca he tejido un suéter antes. Creo que tejería este. El Elemental Yonka. Es en worsted weight. O sea, que es lana para palillo 6. O entre 5 y 6. Y... Súper rápido. Este tejería. Después tejería... El raglan. Porque... También es un color liso. Aunque es fingering. También tejería eso porque tiene un poquito más de dificultad. Al final dejaría al Elemental. Aunque andan por ahí. Porque el Elemental tiene otro concepto que no es tan común. Es una construcción que no es tan común de ver en muchos diseñadores. Entonces... Si nunca he tejido un suéter, a lo mejor tengo amigas que han tejido poco y a lo mejor tampoco conocen esa construcción como para que me puedan ayudar. Partiría como con esto porque creo que hay más gente que ha tejido estos dos tipos de construcciones que la Contibus. El tema con la Contibus pasa que no es tan fácil calcular hasta dónde tienes que hacer el cuello para hacer las mangas. Y he visto, por ejemplo, diseños que tienen como un exceso acá y les queda como una cosa acá horrible. Como un exceso de tela acá porque empezaron, hicieron muchos aumentos. Entonces cuesta equilibrar en algunas tallas la construcción. Es mi primer suéter contibus. Creo que logré el objetivo. Quedó súper bueno. Yo me lo he tejido ya en dos tallas. En una como del oversize que pide el suéter. Y una que sea un poco más pequeña. Que también me encanta cómo quedó. Así que a mí me encanta. Pero bueno, tienes que trabajar las rayas. Tienes que trabajar una construcción un poco más nueva. Entonces la verdad es que no lo dejaría como primer suéter si es que eres principiante. Bueno, espero que les haya gustado. Esta semana voy a hacer un descuento con esta colección completa. Para la colección completa. De un 20%. Para quienes no la han comprado completa y la quieran comprar. Fíjense en la caja cuando compran en Ravelry que dice el patrón tanto. Por ejemplo, 8 dólares cobré por un suéter. 8 dólares y abajo dice e-book tanto. Entonces ese es el que tienen que apretar. Así que fíjense en eso. Que arriba dice suéter o el patrón, pattern. Y abajo dice e-book. Y eso tienen que apretar para el e-book. Y bueno, y agregar la colección. Agregar elemental para obtener el 20% de descuento. Hasta la próxima semana. Bueno, que tengan una buena semana. Que les haya gustado. Que se tejan todos los que inventan. O lo que quieran. Y nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!